Muy buenos días amigos y amigas del canal Mundo Litops y aficionados a las plantas Mesems y los Conofitos. Hoy vamos a comentar sobre lo que son las mudas dobles y lo que es la muda sencilla en los Litops. Y para ello vamos a ver un par de ejemplares de Litops full biceps de la variedad Levigata, que es una de las variedades de la especie de full biceps. Y bueno, es curioso porque podemos encontrarnos en el cambio de hojas de nuestros Litops, pues una modificación de la planta, un desdoblamiento peculiar que tienen los Litops y puede resultarnos bastante fascinante y sorprendente. Los Litops full biceps Levigata son estos que os marco aquí. Esto es un ejemplar y este de aquí es otro ejemplar. Los tengo en una macetita. Son dos ejemplares que comparten maceta con estos Litops de aquí detrás, que son de una especie distinta, son Litops lesliei, pero hoy nos vamos a centrar en estos Levigata que tenemos aquí, en los cuales pues vamos a poder ver lo que es un cambio de hojas sencillo y un cambio de hojas con lo que se llama una doble cabeza. Cuando comentamos, o cuando en el argot se dice que nuestro Litops ha doblado cabeza, lo que ha ocurrido es que en vez de volver a sacar dos nuevas hojas, como sería el caso de este de aquí, que reproduce dos hojas iguales a las viejas, pues lo que podemos encontrarnos es este caso, que lo que podemos observar es que al abrirse Litops y dejar las hojas viejas paso a las hojas nuevas, pues lo que nos encontramos es que en vez de haber dos hojas, como es en el caso de aquí, pues nos encontramos que hay cuatro hojas y eso se llama que Litops ha doblado cabezas, se dice que ha doblado cabezas. Lo que ha hecho este Litops es que ha sacado cuatro hojas y la planta va a tener dos cabezas. Esto es algo relativamente común, sobre todo en los Litops relativamente jóvenes, cuando tienen más o menos tres años, cuando les llega el cambio de hojas, lo normal es que nos encontremos con que la planta, pues al abrirse, pues en vez de mostrar dos hojas, saque cuatro. Y algunas especies doblan cabezas con más facilidad que otras. Por ejemplo, los Litops full biceps, pues tienen bastante facilidad para hacer desdoblamiento de hojas. Aquí lo podéis ver mejor. Con el aumento de imagen, pues como la planta está abriéndose, y lo que va a hacer es que se va a regenerar y va a volver a tener una sola cabeza, con dos hojas, que sería lo que estáis viendo. Y en cambio, pues aquí en este otro ejemplar, pues lo que vamos a obtener es una planta con dos cabezas. Esto sería una, y esta de aquí interior, pues sería la otra cabeza. Bueno, la planta gana, gana, digamos, en todos los sentidos, cuando tiene varias cabezas. Con lo cual, pues esta planta va a tener más calor que su compañera, aunque sean las dos, pues, iguales. Son plantas de la misma variedad, de la misma especie, pero esta, donde aquí, pues ganará, pues, económicamente, por ejemplo, podría ser una planta más cara que esta de aquí, que tiene solamente una cabeza. ¿Por qué doblan cabezas? Bueno, se asocia mucho a que la planta se encuentra en muy buen estado de salud. Generalmente, cuando una planta aumenta su número de hojas, como es este caso, lo que ocurre es que la planta se encuentra en un estado de salud, podríamos calificar de casi óptimo, y por ello la planta, pues, hace más hojas y se va creciendo. Eso no significa que esta de aquí no tenga un buen estado de salud, pero cuando vemos que nuestros litos doblan cabezas, pues, debemos de pensar que estamos dándoles un cultivo bastante aceptable y que la planta está funcionando muy bien. Bueno, pues, vemos una cosita más. en esta ocasión pues, era un buen momento para ver lo que es un litos doblando hojas para que veáis cómo funciona este asunto que se da pues en invierno o primavera, que es cuando los litos están haciendo el cambio de hojas y lo que sí que no debemos de olvidar que estas plantas que están ahora haciendo pues el cambio de hojas o estas que están en reposo como veis están muy arrugadas estas plantas no debemos de regarlas. Lo mejor que le puede ocurrir a un litos en este momento es que el sustrato esté seco y la planta no se hidrate, no se infle y dejarla que vaya recibiendo horas de sol y vaya formando las hojas interiores y vaya saliendo la nueva planta al exterior. Muy bien, pues espero que os haya servido el vídeo para saber alguna cosita más y bueno, iremos viendo más cositas conforme pasan los días. Muy bien, buen cultivo para todas y para todos. Si tenéis alguna sugerencia pues podéis escribir al canal, podéis comentar cualquier cosa como vosotros veáis. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. t t Gracias por ver el video.